Regresamos en nuestro cuarto bloque de Mejor de Mañana para darle la bienvenida a nuestra próxima invitada. Nos acompaña nuestra coach, nuestra querida Ale López. Hola, Ale, bienvenida. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, terapeuta en Biosalud, ustedes ya la conocen, es amiga de la casa. Y hoy nos visita nuevamente para proponernos otro tema que ya tiene pinta de interesante porque nos dijo hay un juego de por medio, nos va a hacer parar, nos ha ido en un ratito. Así que comentanos vos, Ale, ¿de qué se trata? Bueno, las creencias limitantes venimos trabajando desde un lugar, desde la comunicación, desde la percepción de distintos ámbitos, pero hoy voy a incluir lo que es el movimiento del cuerpo. Porque para la mente, cuando uno se empieza a mover, es como si ya estuviera pasando. Ya activamos algo. Activamos esta percepción de, che, lo estoy sintiendo, me está pasando algo en el cuerpo y sobre todo para concretar planes y proyectos, porque a veces los tenemos por ahí muy en la mente y nos ponemos la creencia limitante, que son estos anteojitos con los que vemos a veces la vida y empezamos a limitar, decís, no, esto es así, porque es así, porque yo creo que es así, y por ahí cambiando los lentes o cambiando la percepción, empezás a tener como otra visión. Claro, ya de por sí yo me pongo una barrera y digo hasta acá llegué cuando necesariamente no tiene que ser así. Exacto, y todas estas creencias que en algún momento lo hemos trabajado es no puedo, no soy capaz, no me va a pasar, no me lo merezco y sobre todo cuando uno quiere concretar un proyecto, a veces estos sueños no se cumplen porque nos quedamos en la primera etapa. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, y le propongo a la gente que lo haga también en su casa porque es algo simple y desafiante, porque a veces, viste, decimos, bueno, desafiar creencias limitantes, bueno, pero ¿cómo se hace? Claro. ¿Lo pueden hacer algunos? Tengo que ir a un coach, un psicólogo, un terapeuta, ¿quién voy? ¿Cómo hago? Como todo ese primer paso. Entonces, lo que vamos a hacer, si vos te preguntas todas estas cosas o alguna de estas cosas, bueno, les voy a proponer que piensen en un proyecto o en un sueño que quieran concretar, que no sea a muy largo plazo, y que empiecen a escribir, ahora tengo las tarjetitas, nos vamos a parar. Dale, vamos para el medio entonces. Sí, sí, nos vamos a ubicar porque vamos a pasar acá al centro para esta dinámica que nos propone la Ale. Bien, la mente empieza a trabajar con espacios, con la mente holográfica nos damos cuenta que cuando yo quizás camino hacia mis sueños y hacia mis metas, pasa otra cosa en el cuerpo y pasa otra cosa en la mente. Entonces, el jueguito de hoy se llama el túnel del cambio. Bien, me gusta. Me encanta. Es fuerte, es una dinámica que dura cuatro horas en realidad, pero bueno. Nosotros lo vamos a hacer exprés. Hoy no sale el noticiero nadie, entonces. Hoy no sale el noticiero. Avísenle, Sergio, que hoy no sale el noticiero. En una tarjetita van a poner todas las creencias limitantes que consideren que tengan en relación a un sueño. ¿Se acuerdan de la rayuela? Pero eso para que lo puedan hacer en la casa. En la casa. Yo agarro un papelito y lo escribo literalmente. Literalmente escribo. Quiero tener una escuela de bienestar este año 2022. Lo planteo ahí. Y lo pongo allá porque es mi sueño, ¿no? A donde me voy a desplazar. Y acá yo voy a decir, no tengo plata, no tengo tiempo, ¿cómo hago? ¿También lo escribo? Y lo escribo. Bien. Sí, acuérdense que cuando uno escribe también cambia información de mi ferio. Entonces, empieza a pasar todo. Lo materializo de alguna manera, ¿no? Y lo materializás. Y cuando uno lo declara, también hay que hacerse cargo de eso. Exacto. Porque viste que cuando se cumplen los sueños, decís, uh, no era tan inalcanzable. No era tan imposible. Bien. Lo que vamos a hacer acá es empezar a ver este sueño que tenemos. Bien. ¿Sí? Y vamos a desafiar estas creencias. En otro papelito, no sé si anda la plaquita por ahí, en otro papelito, vamos a empezar a preguntarnos. Vamos a poner acá adelante. Sí. Un pasito más adelante. Y un pasito más adelante. Si es el tiempo... A ver, nos vamos a poner acá, así te dejamos bien nálegos ahí. Nos vamos a preguntar algunas variables para desafiar creencias limitantes. Si yo digo, no soy capaz, voy a hacer para adelante y voy a decir, la primera pregunta, ¿realmente es así? Ajá. ¿Soy así todo el tiempo? ¿Toda mi vida he sido incapaz? Si la respuesta es no, la bienvenida al desafío de la creencia limitante. No es al cien, o es al cien o es al cero. Bien. Pero si empezamos a... No hay punto medio. Si empezás a decir, no, bueno, sí, nunca conseguiste algo en tu vida siendo capaz. No, bueno, sí, pero... Claro, si da un capaz que sí, es porque empezamos a aflojar. Empezamos a aflojar, entonces nos salimos un poquito de acá. Bien. Y hay algunas variables, que creo que era una de las plaquitas. Si tenemos la plaquita, la vamos poniendo en pantalla. Así la gente también empieza a pensar. ¿Es el tiempo correcto? ¿Es el lugar correcto? ¿Son las personas correctas? ¿Cuántas veces nos pasa que querés un sueño y decís, no llego, no llego, no llego? Y cuando empezás a plantear que quizás no es el momento y tenés que esperar, no cambia el sueño. Claro. No me siento incapaz, quizás no es el momento. Claro. O cuántas personas trabajan en equipo y decís, quiero conseguir esto, pero pará. El primer planteo es, ¿lo conseguís solo o lo conseguís en equipo? Ajá. No, esto lo tengo que conseguir solo y quizás tenés un equipo por ahí que está coartando. Ajá. Entonces, lugar, ¿es el lugar? Ajá. Quiero hacer esta escuela acá en Mendoza. Bueno, quizás no es el lugar. Ajá. Quizás me tengo que ir a otro lado, pero mi sueño no cambia. Claro. Exactamente. ¿Cuántas veces pateamos el sueño y decimos, no, chao, ya está, no me sigo? Claro, tiene que acompañar todo ese contexto. Exacto. Entonces tenemos variables, lugar, tiempo, gente y modo. Voy a llegar acá sufriendo, voy a llegar estresado, voy a llegar enfermo, porque qué voy a poner en juego o qué voy a empezar a negociar. Perfecto. Muy importante lo que decís para mí, Ale, lo de la gente, porque hay veces que uno está muy acostumbrado de un grupo de laburo y quizás en cierto punto esa gente, no es que está todo mal, pero ya deja de sumarte en cierto sentido en el que vos decís, bueno, es preferible quizás que nos soltemos la mano para que cada uno emprenda lo suyo y nos vaya súper bien, pero quizás ya no había una dinámica de grupo, una química que te permitía avanzar. Y eso pasa y muchas veces uno rompe vínculos y en realidad podés seguir con los vínculos sanos o quizás de otra manera. Total. Sí, sí. Y no siempre, y no siempre conseguís las cosas en grupo o en equipo o no siempre solo. Claro, separar el vínculo personal de lo que requiera un proyecto. Entonces, yo invito a la gente que empiece a caminar un poquito, a desafiar esto. Bien. Si no siempre es así, ya lo desafiamos. Y empezar, lugar, tiempo, modo, sí, tengo información suficiente porque, por ejemplo, en el consultorio me pasa que quieren conseguir algo, sobre todo en pandemia, bueno, quieren conseguir algo y de repente, no sé, quieren mostrarse en redes sociales, pero no tienen la información de un community manager. Claro. Entonces, no es que vos sos incapaz o que no te pasa o que nunca lo vas a lograr. No es una cuestión de eliminar tu sueño. Pedí esta información y la gente es como que, ah, no, nunca se me ocurrió pedirle a alguien, por ejemplo. Había otra posibilidad para que vean. Claro. Pero fíjense que cuando yo voy caminando, sí, puedo poner una tarjetita de lugar, tiempo, modo y empezar a replantearme. Lo bueno es empezar también a escribir. Está bueno. Bueno, sí, es el tiempo, sí, es el tiempo, sí, es el modo. Bueno, lo estoy sufriendo, lo estoy disfrutando y empezar a avanzar, ¿sí? ¿Y ahí? ¿Con qué nos encontramos? Y a partir de acá, este desafío de creencias limitantes nos va a llevar a la acción. Porque también dentro del coaching, si no hay acción, es como que te queda todo acá y me di cuenta, qué lindo, no sé qué. Bueno, van a plantear. Sí, pero lo importante es ejecutarlo, llevarlo a cabo. Van a plantear dos microacciones que puedan, ¿sí? Acercarse más a sus sueños. Bien. Y una vez, ya nos volvemos al living, y una vez que puedan plantear estas dos microacciones, de acuerdo a lo que desafiamos más allá, está bueno que puedan decir cuándo, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, es alcanzable, es medible. Claro, ¿a qué referir sale cuando decís microacciones? Por ejemplo. Pasos más chiquititos para llegar a ese bien. Exacto. Estas microacciones lo que van a hacer es acercarme un poquito más a mi objetivo. Entonces, si veo el camino, no era que yo era inútil, incapaz, que no me lo merecía. Me faltaban todas esas instancias previas. Hay una parte que podemos asociarnos y ver si algo me faltó, o hay algo que se llama disociado, que puedo ver si desde afuera me falta algo. Muy claro. Está buenísimo. Está muy gráfico. Y empezar a rozarlo. Dale, vamos a... Ahí los pasos. Ahí te, pero yo te ayudo. Ahí vamos, ahí vamos. Me encanta. Muy buena esta dinámica. Muy buena dinámica, muy clara. Muy buena para llevarla a la práctica cada uno, con sus sueños, con sus objetivos, con sus proyectos, porque es así. Muchas veces lo vemos tan lejano, tan a largo plazo, tan imposible, pero cuando vemos que lo podemos empezar a ordenar de a poquito, a segmentar, ¿no? Cada vez se va haciendo más tangible, más real. Y el cuerpo cuando se mueve también lo siente como real. Claro. Eso es una técnica muy buena. Está buenísimo, Al. Me encanta. No puedo realizar, eso está bueno. Es decir, no, no puedo. Como vos decías, desglosar. No, pero pude. En algún momento tuve una instancia donde lo conseguí, entonces ahí vas viendo que no. Sí. Y también esta zona de confort en donde uno es más fácil de decir, no puedo, no sé. Bueno, si querés tu sueño, tenés que empezar a caminarlo. De a poquito. Sí, a sentido. Lento, pero seguro. Sin pisa, pero sin pausa. Muy bueno, me encantó, Ale. Gracias, Ale, un placer. Nos encanta que nos puedas traer estos ejercicios, estas dinámicas que seguramente a muchos que nos están viendo les sirven para llevarlos a la práctica. Eso es lo que es. Excelente, Ale. Gracias, Ale, un placer.